Buenas tardes, buenas tardes dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Tele Radio América, Canal 1245 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy como siempre, cargado de informaciones nacionales e internacionales, en las nacionales la Junta Central da inicio a logística electoral con la impresión de las boletas, ahí hay gente que va a imprimir su cara y nadie va a ir a votar por ello porque se van a pasar de partidos. Detienen 96 dominicanos y 7 haitianos cerca de las aguas de Puerto Rico, ayer un helicóptero grabó ese episodio. Leonelia Minader, por fondos públicos, eso no depende de su voluntad, presidente, eso está en la ley y ya él tiene los fondos en la mano y todavía siguen hablando plepla de eso. Jacín, una niña de cuatro años, una niña, la mataron cuatro delincuentes y la fiscalía solicita prisión preventiva contra imputados por la muerte de esa inocente que cayó a fuego cruzado con cuatro delincuentes, pero son cuatro niños también, ninguno llegan a 20 años, señores. Ese es un tema social para que se le dé una respuesta de salud mental y social. Por eso nosotros no nos vamos a cansar de pedir de que podamos algún día en el Ministerio de Salud Público, tener una política de trabajar con el tema social a nivel psicológico, a nivel emocional y que eso se lleve a las escuelas también. ¿Usted sabe quién está soltera, Jacín? ¿Quién? Talía. Talía. Talía está soltera. Que le vaya bonito. Ese era mi amor platónico en quinceañera, pero ya como está de viejita, Jacín, cualquiera no le hace caso aunque tenga esa funda de dinero que tiene. Pero Motola dice, eso son cosas de ella. Él tiene esperanza todavía, Jacín. Mire, Jacín, hay un tema aquí que es la madre de Miguel Gutiérrez, que dice que es la responsable de la carta. Aquella carta que anda rondando por ahí. Ese es mi tema. Ah, bueno. Entonces, de todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero con su tema. Así es, señores. Buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el martes, martes 9, abril 2024. ¿Cuántas noticias para compartir con ustedes? A través de esta hora que nos ofrece Tele Radio América, Canal 1245 a nivel del mundo. Muchas informaciones como siempre en el ambiente político y en todo lo que acapara la atención en tiempos de elecciones. Cualquier cosa se puede mirar de un lado, de un interés para el otro. El tema de la carta a la que Juan hace referencia era mi tema ayer, pero para no matar la noticia de tantas cosas que habían ayer, como el día histórico con la llegada del crucero, segundo crucero a Pedernales y otros puntos del fin de semana que tenemos que hacer un ajustado análisis de qué tema vamos a poner los lunes, porque hay muchas noticias y más ahora en tiempos de elecciones. La madre del diputado, el exdiputado del PRM, Miguel Gutiérrez, quien ha sido condenado a 16 años por una corte en los Estados Unidos. Eso deja mucho que decir del sistema de partido. Oígase bien, del sistema de partido. Y lo digo porque mucha gente nos sigue y a veces nos dice que solamente damos cosas acomodadas y no es así. Aquí nosotros trazamos la línea horizontal de todos los temas. En este caso, el exdiputado Miguel Gutiérrez es del PRM, el cual fue despojado de su inmunidad, ya tiene una sentencia, se declaró culpable. Pero, ¿a dónde quiero significar, aparte de que este tema ya lo había tocado, con relación a los diputados y gente ligada a la política con oscuro origen de dinero, que llega y acapara posiciones y acaba con el compañerito de la base que trabaja, que vende una idea, que tiene formación política? ¿Qué pasa ahora? ¿Hasta dónde hemos llegado? La degradación de la política. Y lo digo porque ha salido una carta y la madre del exdiputado Gutiérrez ha aclarado muy bien. Y en parte, como madre, y nosotros que tenemos el privilegio de ser padre, muchas veces entendemos eso. Pero oiga dónde está la cosa. Sociedad civil es un término muy amplio. Son personas que se organizan para buscar el bien común y no estar militando en un partido político. Lo pueden hacer en una junta de vecinos, de una iglesia, de un club sociocultural, muchísimas cosas. Esa rama de la ciencia social que llama a agrupar a ciudadanos de buena fe para luchar para un bien común, que no necesariamente están en un partido político. O no están en un partido político, aunque tengan simpatía. La madre de Gutiérrez tocó al cura párroco de, ¿cómo se llama este pueblo de Andajipul? De Gurabo. El cura párroco de Gurabo. Ella dice, que me imagino que ahí pudiera tener cierta validez, que le rogó al padre en varias ocasiones para que le firmara esa carta pidiéndole a un juez en los Estados Unidos para que tocara suave a su hijo. Óigase bien. Y ella dice así mismo, lo admite hoy, que aprovechó que el magistrado, que el cura iba saliendo rápido en la camioneta y le rogó para que le firmara. El cura, según ella, o el cura párroco, no leyó la comunicación, según ella. Pero, fíjense dónde están las cosas. Esa persona que está llamada a dar fe, a dar un mensaje de paz, de amor, mire en lo que ha caído. La iglesia católica al día de hoy no se ha pronunciado con relación a esto. Me imagino que lo llamará, dará una explicación, pero mucha gente, aparte del cura párroco, Nelson Paulino, que firmaron esa comunicación, llamando la atención para que ese magistrado le llevara la carga más fácil a una persona que, según los Estados Unidos, ha introducido al país muchísima cantidad de sustancias controladas. Y que la sociedad en esa parte del país recibió muchísimos beneficios, muchas veces no se miran de dónde obtienen ese beneficio. Pero ese beneficio viene de un origen ilícito, viene de crimen, porque no es crimen matar, pero cuando usted vende una droga, una sustancia controlada y la negocia en una escuela, por ejemplo, en un liceo o en una universidad, usted le está carcomiendo la mente a ese futuro, entre comillas, profesional. Creo que los partidos políticos, nosotros que militamos en ellos, y por eso tenemos que retrotraer de llevarnos a lo que fue mi militancia en la juventud revolucionaria dominicana. Todos los martes y miércoles, fines de semana, esa escuela de formación política estaba abierta. Muy pocos partidos la tienen. El PRM se fortalece el Instituto Peña Gómez, acuerdo con universidades internacionales, tienen los tres partidos, creo, porque el PLD también ya está en una parte de la Internacional Socialista, pero la formación política debe de existir. Porque usted se pregunta, y fíjense que un punto hasta lo dejamos pasar, el PRM en el 16 y todavía en el 20 estaba en la etapa de Ventú. Ventú es la persona, venga que esta candidatura está céfala, y se mete una persona. Muchos lo hacen por estar en el line, sonando. Otros para el cobijo, otros para ponerse esa coraza para lo que pueda pasar, que es lo que ha pasado en todos los partidos. En todos los partidos. Que en este caso es el del PRM que está vinculado y que ha sido preso ya desde hace varios años y ahora condenado ya junto a un hermano, junto a un hermano, entonces nos obliga a recapacitar, a pensar a qué persona vamos a postular. Y por eso la formación política vale mucho. usted no ve ahora que cualquier quitame tapaja llega a ser diputado, alcalde, regidor, y de una noche a la mañana se quita el traje blanco y se pone el verde, o el azul y se pone el morado. Porque no tienen la formación, no pasan por esos círculos de estudio que el PLD fue grande y de la escuela de formación política que tuvo el PRD, o la otrora PRD. Entonces, esa, además de la formación política, los partidos que forman parte de la sociedad, fíjense como hemos llegado. A que personas ligadas al bajo mundo, a la riqueza ganada fácilmente, la gloria fácilmente, logran a ganar posiciones importantes de dirección, de decisión. Y miren, hasta un cura, que supuestamente vi la declaración de la carta, aparentemente no habría leído la carta. Se llevó por la feligres madre, doña Norma Díaz Peña, madre del diputado Gutiérrez, que dice que no sabía nada de su hijo y que ha pasado de todo. La investigación está ahí, pero fíjense cómo son las cosas. Mucha gente de esa comunidad, de mucha valía, firmaron esa carta. Porque este caso, ¿cuánto tiene? Miguel Gutiérrez fue hecho preso en el 2021, a finales del 21. Estamos en el 24. Ese proceso duró un punto que mucha gente pensaba que en cualquier momento salía, hasta el caso que él una vez comió materia, trató de comer materia fecal. Recuérdense. Y dije, no, creo que está loco. No, no. Mírenlo ahí. Llegó un punto, se declaró culpable, le han retenido y confiscado varios bienes. Y entonces, ahora que esto ha salido a flote, donde gente de la sociedad civil de ese pueblo, ha firmado una carta que ahí también los, bueno, los abogados son legítima defensa y están para eso. Pero aparentemente habría sido un abogado, habría sido un abogado que redactó esa carta muy bien para ver cómo ablandaban al juez y miren dónde está la cosa. Eso deja mucho que decir de cómo estamos como sociedad de los partidos políticos, que a pesar de que todavía son fuertes, van perdiendo ese entusiasmo. Y nosotros que militamos en ello, somos los más llamados a llamar a la formación política y a nuestros dirigentes, que muchas veces se omnibilan porque llega uno que puede mover 700 banderas pero no tiene la formación política y lo colocan fácilmente en una boleta. Eso deja mucho que decir de nuestra sociedad. Debemos de pensar a quién postulamos, cómo llega fulano, la formación política y los partidos tener ese sedazo, ese colador al momento de postular a una persona. Vamos a la pausa, cuando retornemos vamos a hablar de temas internacionales. Recuerden que nosotros somos soberanía popular. Recuerden que nosotros somos soberanía popular. Recuerden que nosotros somos soberanía popular. Abinader, cuatro años más.